Vale, hoy estoy un poquito nerviosa porque va a ser la primera vez que grabé con la cámara nueva entonces me da un poquito de cosa, no sé, micrófono, que se vea bien, que se grabe bien no sé, no me gustaría tener que repetir el vídeo 53 veces Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo nuevo por aquí, sábado por el canal ahora tengo la pantallita ahí, antes en la cámara chiquitita la tenía por encima y entonces miraba arriba pero la tengo que mirar ahí y no tengo que mirar ahí, lógicamente tengo que mirar aquí que se note que llevo un par de años ya dedicándome a esto Bueno, como habéis visto en el vídeo de hoy, os traigo una cosa que se ha puesto como súper mega de moda en Instagram pero que lleva estando activa por YouTube, bueno, no activa, pero que lleva existiendo por YouTube muchos, muchos años la verdad, me acuerdo que yo lo hice hace, no lo sé, pero hace bastante y fue un vídeo que os gustó mucho, así que hoy vengo con esta segunda parte completamente diferente, porque de verdad, que ayer puse la historia de que... me da miedo por eso miro para allá, a ver si está todo bien hace verdad que ayer puse la historia de voy a hacer este vídeo, tal, no sé qué, suposiciones, tal dejadme por aquí lo que queráis, lo típico y yo he flipado, o sea, la gente supone unas cosas de mí que es como... ¿What? Y hoy voy a decir las que son verdad, las que son mentira y a justificarlas, claro a justificarlas, porque hay algunas que hay que justificar, solo digo eso Así que, dicho esto, no me enrollo mucho más Marta Díaz haciendo las intros cortas ¡Bravo! Así que dicho esto, empezamos Bueno, me he guardado 11 Había muchísimas, he cogido pues las que más se repetían las que yo creo que os pueden interesar más porque son más curiosas, porque así conocéis un poquito más de mí Que queráis que no, llevamos aquí muchos años juntos, entonces pues ya me conocéis bastante Y a veces me es un poco complicado coger cosas que ya no sepáis sobre mí, ¿sabéis? Así que bueno, creo que esta vez es un vídeo con mucha chicha, con mucha cosa Así que nada, dicho esto, a ver si me callo ya y empiezo a leer Vale, la primera... Ay, no sé cuál coger, espérate Me la hice una chica, ¿vale? Ya sabéis que siempre que hago esto nunca digo nombres Siempre es como entre tú y yo, nuestro secreto No tienes malos rollos con nadie o los evitas Esto es completamente verdadero, exacto Suelo evitar los malos rollos, no me gustan las discusiones, no me gustan las polémicas No me gusta meterme ahí donde no me llaman quizá No me gusta estar mal con... De verdad que esto lo paso muy mal Yo creo que... No sé si esto lo he dicho alguna vez o no, pero es algo que me caracteriza mucho Y es que yo cuando estoy enfadada con alguien o alguien está enfadado conmigo A mí no me gusta yo, de verdad que estoy súper incómoda, lo paso mal, no me gusta Quiero que todo esté bien, que todo esté chill Y por eso siempre suelo evitar los malos rollos, las broncas y todo Porque no me gustan nada Lo bueno de hacerlo aquí por YouTube, este vídeo, es que así me puedo enrollar un poco más, ¿sabes? Que por Instagram, quieras que no, escribir y tener ahí un tochaco en toda la historia Me da un poco de cosa porque sé que muchos no lo leeríais Siguiente, muchos de vosotros, y lo han tenido que coger 100% Porque muchos de vosotros me habéis dicho que suponéis que cocino muy bien Uuuu, uu, uu, uu Ojalá, de verdad, no sabéis lo que me encantaría cocinar súper bien Yo os cuento, le pongo todo mi amor, todo mi cariño, todo mi interés Pero sí que hay cosas que yo creo que son fáciles, como por ejemplo el arroz Que son balines, son balines pero a la vez es como si fuese una sopa porque está súper aguado No sé, es muy complicado, pero sin embargo Luego hay otras muchas comidas Los crepes, los macarrones con queso también los hago muy bien Las tortillas también las hago muy bien El pollo a la plancha Los espaguetis En mi cocina en general le pongo a lo mejor un 7 Pero claro, evaluarme yo a mí misma no tiene mucho sentido Así que solo tenía que hacer otra persona por mí Y sabéis que puede ser, ¿no? Eso lo preguntaré Siguiente, que también me la dice una chica, mi tocalla Esta chica supone de mí que me da vergüenza que me pidan fotos en la calle Pero aún así me las hago Esto es completamente falso, o sea, de verdad no sabéis lo agradecida, lo halagada Y lo bien que me siento cuando os encuentro por allí Cuando queréis estar un ratito hablando conmigo Cuando dedicáis un poco de vuestro tiempo a pedirme una foto A estar conmigo hablando, a preguntarme lo que queráis Yo muchas veces cuando nos conocemos en la calle digo Bueno, aproveché, no sé, pregúntame algo O no sé, habla conmigo No tengáis pudor de por si llevo prisa Por si tal A ver, si voy a perder el ave y voy corriendo ahí con las maletas O el avión no sé qué Que no suele ser así Porque como voy con 18 horas de antelación a todos los sitios Por si acaso lo pierdo Pues a lo mejor ahí es la foto Un choque de codo Y no puedo más, ¿sabéis? Pero de normal esto no suele pasar Ya que nos hemos encontrado Aprovechad, siempre os lo digo Digo, ¿alguna pregunta? ¿Algo que queráis? No, 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 no No, sí, sí, aprovechad Vale, esto me lo dije Esto me lo dice un chico Me dice ¿Te cuesta cogerle confianza a la gente? La verdad es que sí Esto es completamente verdadero Me cuesta mucho coger esa confianza Eso sí Una vez que la cojo Ya no hay quien me pare No, en serio Al principio es como que Soy un poco más introvertida Pero luego enseguida ya me... Ah, bueno Siempre me suele pasar Antes me pasaba bastante más Ahora un poquito menos, la verdad Pero bueno Siempre tengo mucho ojo con todo Ya me entendéis Qué calor que tengo O sea, el gorro La camiseta de manga larga La sudadera El pantalón largo Es que... Es que me estoy muriendo de calor Lo juro Bueno, continuamos A ver Suponéis esto muchísimo, muchísimos de vosotros Y es como un halago No sé, me gusta que lo supongáis La verdad Que me blanqueo los dientes O que tengo carillas Es falso, ¿vale? Yo no llevo carillas Yo no me blanqueado los dientes Simplemente llevé brackets Durante mucho, mucho No, tampoco mucho Yo creo que parte de la ESO Un poco de primaria No tengo ni idea No me acuerdo No sé, vamos a poner un par de años ¿Vale? Dos años y medio Así, ¿vale? Por poner algo Porque es que no me acuerdo Os juro que disfruto lavándome los piños Os lo digo en serio O sea, es algo como que Estoy todo el día ahí No sé Me gusta bastante, la verdad Llevadme loca Estoy... Estoy de rodillas En el sofá ¿Vale? Y no sabéis Cómo me duelen las rodillas O sea Madre de mi vida Venga, continuamos Siguiente Que esta La he tenido que coger Cien por cien Porque me ha hecho muchísima gracia Me dice un chico ¿Te gusta el fútbol? ¿Qué es el bar? No, tío Dejad de vacilarme ya con esto En serio No me... Sí que me gusta el fútbol Lógicamente Voy poquito a poco Entendiéndolo más Y... Y nada Sí que me gusta Lo veo mucho Lógicamente Pues es que a la vez Lo entiendo más Y ya sí Casi casi lo que es el bar Cuando tú te pones En plan Que vas a amar El otro día pasó un bar Dije yo Ay, qué rabia Pasó un bar Sí Sergio metió gol Y luego Un compañero suyo E hizo así Se adelantó Y fue anulado Tío, lo he dicho genial Ahora se lo voy a preguntar a Sergio Por si acaso Pero vamos Creo que lo he dicho súper bien Soy consciente De que tengo que hacer La segunda parte de ese vídeo En cuanto vaya a Londres Y convenzca a Sergio No, no, no Está encantado de hacer ese vídeo De verdad Se lo pasa demasiado bien Vale, siguiente Suponéis Muchísimos de vosotros Porque lo he leído un montón Que he tenido muchos novios Falso Falsísimo Falso en rojo No, no, no Qué va, qué va La verdad es que Uff, no puedo No, a ver Me coloco así Como serio 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 De decir Esto es serio Lógicamente Sergio He tenido muy pocos De hecho Concretamente Tan solo dos Vale Y bueno He estado con muy poquitos chicos Pero con muy pocos O sea Cuando digo muy pocos Es poquísimos Siguiente pregunta Que se ha repetido La que más O sea Yo no sé De dónde sacáis esto Ya lo dije por historias Me quedé flipando De que a lo mejor El, yo que sé 40% De las preguntas De las suposiciones Era esto Que eres muy celosa Tirando a tóxica Vamos a ver Vamos a ver ¿De dónde sacáis esto? A ver Ha habido veces Que yo por tiktok Pues he hecho El tag de la celosa El tag de la tóxica No sé qué Y he bajado muy pocos dedos De verdad O sea Os prometo Que antes era Muchísima más celosa Tirando a Muy tóxica De verdad Bueno muy tampoco Pero un poquito tóxica Pero ahora Hace bastante ya Me propuse el cambio De Marta tía Ya Y ahora Muy 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 poquito En serio os lo digo Os lo prometo Y dejad de decirme Que soy celosa Y tóxica Y que no Que no De verdad que no Si me lo llegas a decir Hace unos meses Digo yo Pero ahora no En serio Siguiente Que me queda un poco impresionada La verdad Pero también lo he visto bastante Y me decís Esta vez un chico Tus labios no son naturales No hate Y un corazón No te preocupes Sí, sí que lo son O sea Todo es natural No plastic No en serio Tengo los labios naturales Ya me conocéis desde aquí Desde hace mucho tiempo Creo que no han cambiado El tamaño Que yo vea O sea En plan no sé Sí que es verdad Que bueno Si os fijáis en los filtros En Instagram Pues claro Yo siempre suelo utilizar Los más naturalitos Los más sutiles Pero es que a veces peco De ¿Sabéis? Entonces No os fijáis en esos labios Porque no son mis labios reales Fijaos Aquí por Youtube Que no hay ni filtro Ni morros Ni la cara Así como Como si fuese un cuadro Todo normal Y más natural ¿Sabéis? Entonces Mis labios Están Como siempre Así que No Esto es falso Y las dos Últimas Y me habéis hablado Mucho de Sergio Siempre suele pasar Y por supuesto Os quiero responder Algunas Me decís ¿En un futuro Irás a vivir con Sergio A Londres O te quedarás en España? Ni verdadero Ni falso No os puedo decir No sé lo que va a pasar mañana Como para saber lo que va a pasar En un futuro Yo sé que dentro de poco Lógicamente Cuando toda la situación Este mejor y demás Voy a ir a verle Voy a estar bastante tiempo con él Pero de momento No os puedo decir Porque no tengo ni idea Y la siguiente Y última Te hablas con Sergio Todos los días Y os contáis Vuestras cosillas del día Esto es completamente Verdaderísimo Hablamos muchísimo Tanto por Whatsapp Como por FaceTime Como por videollamada De Whatsapp Como por Instagram TikTok O sea Estamos por todas partes Quieras que nada Pues bueno Es lo lógico En plan Creo que todos Hablamos así Con nuestras parejas Entonces Bueno La verdad es que Nos lo pasamos bastante bien Por FaceTime Nos reímos mucho Y para los más curiosos Pues os digo Las horas en las que hablamos Es que no tenemos Un horario fijo O sea No sé Solemos hablar bastante Pues a la hora de cenar Sabéis De hecho Anoche cenamos juntos Y bueno En cuanto el uno se levanta Vamos lo típico Es que tampoco estoy diciendo yo Nada en otro mundo En cuanto el uno se levanta Pues le dice buenos días al otro Y así Ya vamos Casi dos años Y nada Dicho esto Me voy a despedir ya Estoy sudando como un pollo O sea Me lo podéis ver Los cachetitos estos Los Los colores Así que bueno Me despido aquí de vosotros Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Como siempre Nos vemos cada fin de semana Por aquí por YouTube Cada día por mi Instagram E intento cada día por mi TikTok Que a veces es complicado Pero bueno Esto me activa por todos lados Así que nada Os mando un besito Y hasta la semana que viene Chao Mmm Chau 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 Chau